¿Qué es la justicia de la ciudad? ¿Qué es la justicia de la ciudad? ¿Qué es la justicia de la ciudad? Hay otros valores democráticos y otros valores que son los valores del constitucionalismo que implican límites al poder. Ahora, la tarea de conciliar esto no siempre es sencilla. Yo creo que hay dos, bueno, puede haber muchísimos, pero creo que se podrían distinguir dos paradigmas de proceso y esto demanda cualidades y habilidades diferentes del juez. Hay uno que se ha exagerado un poco su influencia, es decir, no son tantos los casos que hay, pero que me parece que es el que genera más dudas. Tenemos por un lado un paradigma que sería el del litigio clásico, inclusive modelado a partir del derecho privado, es decir, ese proceso adversarial con dos partes, una que pide algo y el juez decidiendo simplemente quién tiene razón y disponiendo algún remedio. Es una caracterización así un poco pedestre, pero la mayor parte de los litigios, los litigios de derecho privado funcionan de ese modo. Es decir, el juez es un espectador, un árbitro neutral que mira las partes, de qué modo las partes le proponen los hechos, argumentan acerca del derecho y el juez termina decidiendo quién tiene razón. Normalmente en este paradigma del litigio clásico se habla de que la controversia es bipolar, tengo un actor, un demandado, puede haber varios, pero no deja de, digamos, ajustarse a esto, y se trata siempre de una controversia mirando hacia el pasado. Ocurrió algún hecho en el pasado que genera el derecho del actor a algún tipo de remedio. Bueno, pensemos simplemente un litigio muy común, un accidente de tránsito o cualquiera de los casos de responsabilidad del Estado. Hubo un daño, algún acto que ocasionó un daño y esto tiene que, lo que se pretende es una reparación que es la que deberá decidir el juez. Como decía, los juicios contra la administración pública en alguna medida responden a este modelo en general. Pero en la ciudad de Buenos Aires, y con algunos ejemplos en Nación también, empezaron a aparecer otro tipo de litigios, donde no se trataba solamente de un control de legalidad de la actividad administrativa. Justamente esto que decía recién la doctora Petrella, estas características de la constitución de la ciudad, esta previsión de políticas especiales, lo que hizo fue generar una serie de demandas. Es decir, la constitución hizo una promesa y luego, obviamente, los operadores jurídicos intentaron que esta promesa se cumpliera. Es decir, esas promesas de derechos, en alguna medida, tenían que encontrar algún correlato en la realidad. Se sabe que no eran derechos existentes, eran derechos que había que generar. Era también un programa hacia el legislador. Pero no necesariamente el legislador ha actuado con la celeridad o ha impulsado los cambios con la eficiencia que era esperable. Con lo cual, muchas de estas situaciones en las cuales no se atendían determinadas demandas, terminaron siendo canalizadas hacia los tribunales. Y esto da lugar a este otro paradigma, que sería el de los que se llaman litigios, algunos autores lo llaman litigios de derecho público, también se habla de litigio estratégico. Es decir, se trata de controversias que tienen características bastante distintas del proceso clásico. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque, así como el otro era bipolar, acá tenemos uno que es polinuclear. Hay varios intereses afectados. Y también se trata de que no hay un daño producido en el pasado. La controversia acá mira hacia el futuro. Se trata de remediar una situación estructural, una situación de mal funcionamiento institucional que lleva a la necesidad, o por lo menos lleva al planteamiento de estas cuestiones en el ámbito judicial. Pensemos a nivel federal, por ejemplo, el caso Barbisky, que ha sido resultado por la Corte, relacionado con problemas en la infraestructura carcelaria en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, esto, sí, había un problema actual, pero también se trataba de diseñar un remedio, y un remedio que obviamente miraba hacia el futuro. No se resuelve solamente con el reconocimiento de una indemnización o alguna obligación de hacer, más o menos, que se puede cumplir dentro de un plazo acotado en el tiempo. Se trata de un remedio que tiene una duración en el tiempo que a veces inclusive puede ser mayor que lo que duró el juicio hasta la sentencia. O el otro ejemplo que se me ocurre de este tipo, como representativo de este paradigma de litigio, el caso Mendoza relacionado con la contaminación en el Riachuelo, bueno, ahí no era tanto, no había demasiados hechos que despejar en cuanto a que el Riachuelo estaba contaminado sin duda, pero tal vez la cuestión del remedio. ¿Qué remedio se pone esta situación? Es decir, se trata en el paradigma de derecho público, de litigio de derecho público, de poner un remedio a una situación estructural, una insuficiencia estructural. Esto a mí me deja una sensación ambivalente, porque por un lado habla de que los poderes que deberían ocuparse de resolver estos problemas, o sea, dentro del proceso político, no se están ocupando de ellos. Creo que el caso de Riachuelo es bastante evidente, y entonces, bueno, surge esta necesidad, y la cuestión que inmediatamente uno se plantea es, de cara al argumento contramayoritario, bueno, pero a ver, ¿cuánto se va a controlar? Porque podría alguien decir, bueno, si los legisladores no se han ocupado del tema, los legisladores o la administración, en definitiva los poderes elegidos democráticamente, bueno, a lo mejor es que no se trata de una demanda social relevante, lo cual no quita que deba ser atendida. Bueno, la situación es compleja, porque por un lado habla de una insuficiencia en el sistema político, y por otro lado se colocan en cabeza de los jueces ciertos roles, un rol, bueno, alguien ha dicho un rol heroico, en defensa de los derechos humanos, porque es clara la resistencia que generan este tipo de decisiones, y aparte las dificultades en su cumplimiento, si volvemos al caso Riachuelo, inclusive ha habido ciertos problemas en cuanto a la ejecución misma de la sentencia, se han hecho objeciones, por ejemplo, al juez que debía ejecutarla, lo cual tiene que ver con que, bueno, se ha exigido, quizás se esté demandando de los jueces un papel más gerencial, que no es el típico de un juez. Yo tengo alguna duda de si es bueno que esto ocurra, o sea, es bueno que haya algún canal por el cual puedan estas demandas, digamos, tengan alguna traducción jurídica y que se puedan llevar adelante y que puedan impulsar algún cambio, alguna transformación. Por otro lado, desde otro lugar, también lamento como ciudadano que el sistema político no funcione de manera tan adecuada en cuanto a canalizar este tipo de pretensiones. Pero me parece que colocado ante la disyuntiva del juez y la necesidad de llevar adelante los derechos que están en la Constitución, creo que no tiene demasiadas opciones. Sin embargo, aquí creo que es interesante plantearse, bueno, pero ¿habrá algún tipo de cuestión que es totalmente inepta, inadecuada para la resolución judicial? Sí, quizás la clave esté en el concepto de causa, de caso, causa o controversia. Es decir, esta idea de la existencia de un derecho debatido o el concepto de legitimación que se vincula con él. Yo igual, vemos que la Corte no ha renunciado a exigir una causa aún cuando se tratase de estos litigios de derecho público. Lo ha dicho más recientemente en Alavi, donde insiste en, digamos, redefinir o reconceptualizar la causa. Creo que lo que se debe evitar a toda costa es, sin embargo, algo, por lo menos, y esto sucede a nivel federal y es algo que se respeta a nivel federal, es decir, la idea de la declaración de una inconstitucionalidad, así con efectos erga omnes o que el juez termine convirtiéndose en un órgano meramente consultivo. Muchas decisiones que incluso que se han dictado, a veces, sobre todo a veces veo en ciertos ámbitos locales, eso se convierte en algo imposible de ejecutar. Es decir, la demanda es tan amplia que lo que se está ordenando, el remedio, bueno, no recibe la atención que merece. Y entonces terminan ocurriendo o dictándose sentencias que, a la hora de ver su eficacia, bueno, se advierte que no ha sido tal. Se generaron más expectativas que las que podían realmente cumplirse. Y es razonable, el juez no... El juez no puede cumplir todo o no puede suplir cosas que en realidad eran de la administración. Me parece que hay alguna situación que habrá que revisar, es decir, en cuanto a cuánto queremos de este litigio estratégico. Lo que yo podría decir desde mi experiencia, a nivel federal, no hay tantos litigios estratégicos. Esto es quizá por el tipo de pretensiones que reconoce la constitución de la ciudad son mucho más próximas al ciudadano, o al vecino, o al habitante. Sucede que, bueno, el juez está mucho más en contacto con esa realidad, frente a la cual no puede cerrar los ojos. A nivel federal, tal vez tenga que ver con esto, la descentralización de servicios que se fue operando. Temas tan cercanos a las personas como lo son la educación o la salud, están descentralizadas, son competencias primordiales de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, ciertos problemas como el mal funcionamiento de los hospitales, cuando lo hay, o problemas relacionados con la infraestructura escolar, bueno, son temas que parecen aptos para un litigio de derecho público y el lugar donde se plantean es ese. No hay tantos casos a nivel federal como para pensar en un cambio radical en la estructura del proceso. Por otro lado, también me parece que hay un matiz que se unen dentro de estos procesos, este paradigma así tradicional del cual yo estaba, que mencionaba en un principio, ¿no? El litigio de derecho privado, pero que es el que se utiliza, digamos, sobre la base del Código Procesivo Civil y Comercial, es el que se utiliza también para juicios contra el Estado. Me parece que aparecen aquí temas como las reglas de Brasilia, que hablan del acceso a la justicia a sectores vulnerables. Esto puede marcar alguna exigencia adicional en cuanto al rol del juez, pero en casos muy limitados, son casos que tienen que ver con cuestiones con cuestiones a las cuales están en juego sectores vulnerables. Estas reglas de Brasilia en realidad no son normas de derecho positivo, no son obligatorias, pero sí se trata de reglas que revelan cierta conciencia jurídica común y están también incardinadas en nuestro sistema de fuentes. Es decir, podría lo que esas reglas dicen inferirse también de normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero lo cierto es que estas reglas hablan también de una, digamos, de una sensibilidad mayor que debería tenerse hacia este tipo de sectores, este tipo de demandas. Este tipo de sectores vulnerables normalmente acuden a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual me parece claro que hay una exigencia de una, pareciera que esto debe traducirse en algún cambio en el rol del juez. Ya esa posición de árbitro o espectador, creo que por lo menos está, puede entrar en crisis. No sé si se va a transformar radicalmente, pero creo que sí puede entrar en crisis. Bueno, estamos sin duda asistiendo a un proceso de cambios en la justicia, y de cambios, pero también cambios sociales, donde se pretenden otro tipo de funciones de los jueces. No tengo claro que esos cambios sean necesariamente buenos, yo no los defendería ciegamente. Pero también me parece que hay que mirar lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. En algún momento se ha dicho que los Estados Federales eran una especie de laboratorio, es decir, las distintas unidades que los componen, en nuestro caso las provincias o la ciudad autónoma, a veces experimentan estableciendo instituciones nuevas que pueden en algún momento ser recogidas a nivel federal o no. Bueno, creo que el experimento del laboratorio en la Ciudad de Buenos Aires creo que es muy interesante. Y bueno, veremos, creo que todavía puede ser prematuro, ha ido cambiando. Recientemente el fuero contencioso administrativo ha tenido también un cambio muy significativo en su integración y en su perfil, en el perfil de jueces, así que veremos cómo termina esa justicia renovada de recoger este tipo de demandas. Pero creo que hay algo de lo cual no vamos a poder salir y es este problema contramayoritario. Creo que es algo que uno debería tener muy consciente de en qué medida no se está metiendo, no se está teniendo una injerencia que pueda ser ilegítima en las funciones de los otros poderes del Estado. Pero bueno, es una tensión permanente, no hay una regla de oro, una regla para establecerlo. Quizás se mencionó hace un rato el concepto de causa, pero no lo sé, quizás. En teoría es fácil de definir, en la práctica no siempre es tan sencillo reconocerlo. Así que bueno, habrá que ver cómo esto se desarrolla, pero me parece que esto es lo que más o menos podría hablarles acerca del rol del juez. Es un rol que por lo menos está en crisis en su noción tradicional, pero hay que preguntarse también, y esto también tiene que ver con la pregunta de la doctora Petrela, de cuál es el perfil que se quiere. Bueno, ¿cuánto estamos dispuestos a aceptar que los jueces influyan dentro del sistema político, lo afecten o lo modifiquen? Y eso es una cuestión que definitivamente...